Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Hoy te veneramos, te felicitamos, por ser tú la Madre de nuestro Señor. Todas las naciones te llamarán feliz, porque grandes cosas el Todopoderoso ha hecho por ti. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. En su acto dominio, todos te llamamos, prometora y reina de nuestra nación. Por Iván nos vino la condenación, y por ti María, y por ti María, nuestra salvación. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Hoy te cantamos, te veneramos, por ser sumisa, ante el Señor. Dígete alta gracia, Madre del Amor. Hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Y para mamá María, con Tony Ombra. Somos para que Jesucristo vane. Dígete alta gracia, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Amor. Hoy te veneramos, Madre del Amor. Hoy te veneramos, te felicitamos, por ser tú la Madre de nuestro Señor. Todas las naciones, te llamarán feliz, porque grandes cosas, todo poderoso ha hecho por ti. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Dígete alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Hoy te cantamos, te veneramos, por ser sumisa, ante el Señor. Madre, te amamos y te invitamos, por enseñarnos a obedecer. Hoy te cantamos, te veneramos, por ser sumisa, ante el Señor. Madre, te amamos y te invitamos, por enseñarnos a obedecer. Dígete alta gracia, Madre del Señor. Hoy te veneramos, Madre del Amor. mi misterio gozoso que se la para que Jesucristo vaya llévatela